Subir puertas, abrir la puerta, opening door Esta vez va en serio No me puedo equivocar Su mirada le relata cuando entramos en el bar Mis zapatos rojos y mi corte singular Todo está en su punto para el abordaje Y en estas aparecen Los amigos y el billar En la pista ya me caigo Se me olvidó lo principal Estaré solo hasta el final Pienso en nuevas tácticas Iremos solo a cenar Me aislaré de todo Y contigo voy a hablar Pero estrenamos noche Nueva noche y todo igual Esta vez Jack Perry me invitó a bailar Y en estas aparecen Los amigos y el billar En la pista ya me caigo Se me olvidó lo principal Estaré solo hasta el final Y en estas aparecen Los amigos y el billar Los amigos y el billar Los amigos y el billar En la pista ya me caigo Se me olvidó lo principal Estaré solo hasta el final Estaré solo Estaré solo hasta el final Estaré solo Estaré solo hasta el final Estaré solo Siempre estoy solo al final Siempre estaré solo Siempre estoy solo Siempre estoy solo Siempre estoy solo al final Siempre estaré solo Estaré solo hasta el final